Bueno chicos, voy a jugar ahora contra Ángel, también de Timotharus, así que me he rehecho la SS3 con mis brolis, así que a ver qué tal, para mañana el torneo, a ver qué sale, pero bueno, primer test del mazo, seguramente pierda, turno 2, pero bueno, se intentará, qué es lo importante, las barajo bien porque las acabo de montar y estarán todas juntas, tú las separaría, sí, si las acabas de esto, pues es mejor, porque si no te vas a ver con 4 horas en mano, es decir, turno, de hecho una vez nos pasó, nos barajamos bien y de repente robamos y dijimos, saludos. A ver qué tal el Hildebrandt contra Goku, a ver qué tal esta puta mierda junta toda, cada vez, un deck interesante el club, a ver, ese es random, pero me gusta de vuestra sabiduría, así que a ver qué sale, vamos a balancear un poquito mejor, con estas fundas que la verdad es que me gustan bastante, a mí también tío, con las Eclipse, estas fundas tan brutales, sí, creo que es la mejor compra que hice, un adicto, tengo, mi suerte va a dar 6, lo he visto rarísimo, me ha dicho, hostia, en serio, lo he visto yo, yo no, lo he visto yo, casi le hago la misma que a Guille, la anterior partida, que si no lo habéis visto, coño, meteros, a ver, bueno, creo que es de lo, joder, está de puta madre, bueno, bueno, podría haber estado mejor, pero bueno, pues nos quedamos con esto, nos quedamos con esto, a ver, está claro que me tengo que quedar con esto, sí o sí, voy a quedarme con dos, y me quito esto, ¿no? Sí, 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 vamos a darle velocidad a esto, a ver si nos da tiempo antes de que se acabe la grabación, hombre, DEC lento contra DEC lento, a ver, escúchame, es lento, pero con el SS3 no tanto, ya, eso sí, con dos energías ya empezando, a mí porque Carlos el otro día con el virus, me sacó dos virus y me petó los dos brolis, pero era un brolis de cinco. Carlos, ¿quién es? Chabalito, gordete. Ah, vale, ya, el que le gané yo con la S, sí. Sí. 16 horas, está mal, buenas vidas. Tu cara no dice... Mucho, la verdad. Vamos a robar las vidas, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Aquí lo tenemos. Escúchame, yo creo que no me he tomado mal la mano, pero... Pero, mmm, está en medio mal. Que bueno, a mí tampoco es una gran cosa, pero... Yo ya no, tío. ¿Y voy? Sí. Me hace guapa. Vale. Yo lo que hago es... Oh, no, nada mal, nada mal. Verde y azul. Puntado, madre, ¿no? Me he comentado. Muy bien. Vale. Vale. Pues lo que voy a hacer es... Cosa más rara, primo. Vale. Me juego este. Sí. Por uno. Y miro. Te lo hacemos enseñar, ¿no? No. Solo de tallares. Vale. Me ha llegado esta. Vale, ya estaba al cementerio. Y la otra, ¿no? Y... Dos will corecen ya en el cementerio. Qué dolor. Pero bueno, oye, no está mal. Tienes que enseñarlo, ¿verdad? Me parece. Una la tiene que enseñar. Sí, la hay que enseñar. Tienes que enseñar. Sí. Vale. Eh... No puedo. Vale. Yo lo que hago es... Ya tengo en esta. No atacas ahí. ¿Sí? No niego. Vale. Vale. ¡No! Eso es para defenderte. Vale. Bueno, ya voy pillando esto. Esto solo se usa para defender. Yo lo quería bajar ya. Bueno, ¿algo más? No. Pues entra a la vida. Vale. Vale, vale. Voy pillando las cosas. Me tienen que gritar y todas esas cosas, pero bueno. Vale. Dos, tu, 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 tu. Y yo ya. Bastante. Ya está. Vale. Pues robo. Me parece muy mal, ¿eh? Eh... Con me queda con hambre, ¿eh? Joder. ¿Se acaba de meter un pedazo de tupper? Por favor, enseña el tupper. Mira mi mano. Vacía. Todo lleno de puré y chuletitas. Voy por dos. Voy por dos. Objection. ¿Sí? Pongo otra Objection. Joder. Y... Voy a pegarte con Hildegrán a tu líder. Y por efecto de líder robamos una. No. Descartas una y robas dos. Sí, sí. Descartamos esto. Sí. Choose one. Barthold card. Pues robamos otra, entonces. Sí. Y robas otra. Vale, pues ya está. Bueno, y ahora efecto de esto, como lo he descartado de mi mano, me busco una carta. El bicho esto. Joder. Luego me decís a mí que no hay los efectos de las cartas, pero ya lo del líder es gira... hostia. Primero llevo jugando ya un tiempo. Vale. Perfecto. Me busco las piernas de Hildegrán. Y tú te comes la hostia, ¿por qué? Porque si no no evolucionas nunca. Sí. No, no, sé que me la tengo un mes. Sí. Nos comemos... nos buscamos las piernas del Hildegrán. Sí. Y ahí la tenéis. Bueno, eh... ¿Me podéis mirar al final qué le puedo pedir a... Sí. A este antes de nada? Te lo miro. Vale. Algo que sea un must. Que debería tener y no tengo. Y ahora pues... Tú decides si lo proteges o no lo proteges. Eh... ¿A quién? Al Hildegrán. Al Hildegrán. Ah, vale. La Hildegrán. Sí, la Hildegrán estaba por ahí. No sé dónde está, tío. Pues entonces te comes la Hildegrán. Vale. 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 Y vas a jugar. Vale. ¿Dónde está la Hildegrán? Ah, está ahí tío. Las dos listas. Las dos listas. Mira en las dos listas a ver qué le puedo pedir. Aquí están las listas que quiero a lo mejor montar. Míralo tú ahí y me dicen, ¿vale? Vale. Yo lo que hago es... Me toca, ¿no? Sí. Nada, nada. Lo primero que hay que hacer es activar energías. Robar, bajar energía. ¿Vale? Vale. Lo que hago es... Vale. Lo que hago es... Vale. Bajar con Broly por 3. Sí. Bueno, nos hemos robado aquí como lo que viene siendo un place de flautas interesante Ah, qué bonita. Qué guay. Qué mala energía en la mayoría. Joder, ahí. Justamente, quieren mucho. Fusión. Y ahora, pues, vamos a empezar. A ver, agárrense los machos, güey. Por tres. Este bicho. Esto me ataca, mando tres cartas al drop. Y luego, en mi main, por tres, elijo un hildegrán. Este bicho y un campeón del droparia, los destierro y me baja un hildegrán de coste siete. De aquí o de aquí. O sea, del destierro. Sí. Pero como no hay ahora mismo, pues, nos aguantamos. Vale. Es velocidad, ¿no? Ya estáis en cuarto turno, ¿no? Sí. Mío. Este es el más energial que tú. ¿Por qué a Oyechel? Dos veces. Ha salido él y Oyechel. Ah, vale. Voy a pegarte al líder. Efecto de esto. Una, dos y tres. Bueno, eso no está mal. ¿Y tienes que destierrar algo o no? No, no. Tiene que estar tapión. No, no. Tiene que estar tapión en este y aquí este para poder sacar al hildegrán. Pero como el hildegrán no está ni aquí ni en el destierro, no puedo sacar nada. Perfecto. Vale. ¿A quién me atacas? Al líder. Al líder. Vale. Eh, yo no lo ligo. Yo no me ha combado. Yo tampoco. Pues, te comenta. Rápido la vida. Ahora voy a hacer efecto del líder este. Pegando. Bueno, primero pegando. Efecto. Vamos a pegarnos a este bicho. Grabamos dos. Ahí tienes. Y pues... No me da combar. Vale, yo... Tú no lo niegas, ¿no? Tú aguiqueneas. Sí, eso de primeras. Aguiqueneas. Y ya está. Y no tienen nada más. Que robo dos cartas. Sí. Vale. Y no te hace ningún daño. Vale. Pues ya está. Vale. Me tiras la flauta. Me llevo hasta la misma mano. ¿Sí? Y robamos una. Y va a salir. Pero ¿por qué has pagado otras energías por el servicio? Si son dos. Dos. ¿De cierta? ¿Y vas? Muy robo. Este. Sí. Y mozas el otro. Pero primero pon... Pon energía a uno. Claro. Es lo que me iba a hacer. Ah, pues pon... ¿Este? ¿De energía? Sí. No, entonces le pondría esto. ¿Y no lo saco? ¿Seguro? Sí. Más tarde. Tienes este de buscar. Broly grandes. Vale. Entonces pongo esto. Sí. Es que me sobran broly. Por eso le iba a poner. Tengo tres. Ah, vale. Pues venga. Pues ando de bien. Ahora sabes por qué te le digo, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo tres. Si tuviera menos me da igual. ¿Vale? Vale. Y ahora... Por cuatro, ¿no? Sí. Mierda. Oído lo de girar. Me juego esta. Vale. Vale. Y cuando la juego, elijo un piccolo de coste tres o menos del deck y la juego. Ahora que no tengo ninguno, ¿sabes? Que estoy todas en premio. ¿Te imaginas? Y me partió toda la polla. Oye, oye, pues no, no. Me estoy poniendo bien. Vamos muy mal encambrados, ¿eh? Sí, ya. ¡Au! Ojo. Uno. ¡Huyo! Y la juego. Vale. Este me parece que tiene que descartarlo, mío. Este tiene seis. Me mola. ¿A qué tal? ¿Decartas en manos? Tengo siete. Ah, bueno. ¿Puedes pegar un poquito? Voy, voy. Para que le haga más no. Vale. No, porque justo estoy buscando tirar. Vale. Ahora. Lo que hago. Vale. ¿Te puedo con esta líder? Vale. No niego. Vale. Tú tienes que agarrar la partida. Defenderte. Vale. Tú cuando pegas, salvo que le queden dos vidas y gas. Me lo juego todo. Vale. Tienes que defenderte. Entonces no combo. Esto lo extraño. Doble. ¿Tienes que pagar con el líder? Sí. Para robar más carta. Tago con el líder. Robar más carta. El líder es un pin de no. Sí. ¿Miegas? No. Y yo lo combo. Pues. Genial. Voy a darle esto. Tiro tres cuando combo con esa carta. Uf. Está el otro. Está el otro en mano. Ah, bueno. Pero me ha dolido, me ha dolido. Está dolido. Vale. Y es un 20 contra un 15 así que nada. Perfecto. Pero bueno mal que está el otro bicho. No voy a ser mejor a esperar un turno. O sea, me lo hace. Comerte incluso la leche. Para luego tener energía abierta. Para... No, porque no he atrevo a dejarme con tres vidas. Con tres. Te toca. Sí, bueno. Es verdad. Además, esto es la leche porque tengo... Y al final de mi turno, hago que tiene tres. Vale, que no lo he hecho en ninguno de mis otros turnos. Ah, no, porque no estaba en agua y quito. No estaba en agua y quito. Lo gencio. Vale. Voy a poner, voy a poner, voy a poner... Y ahora... Yo estás haciendo algo mal porque no te has puesto en algún turno energías. Sí, sí, sí. Sí, sí, me puse energía. Sí, sí, sí. Porque tienes solo seis. Si te has tirado dos objeciones y has salido un turno antes que yo. Por eso mismo. Aún sí por lo sé. Nada, nada. No he dicho nada, chavales. Lo de esta mierda, yo. A ver cuánto queda de grabación. Vale, quedan 29 minutos y 20. Por dos. ¿Has dicho eso ya? Lo está viendo. Vale. Y... Y me hace la mitad. Me hace la mitad. Me hace la mitad de aquí. Vamos. Vale. Me gusta esta. Pues a mí ya. Vale, pues... Voy a pegar con... Este bicho... Aquí. Y efecto de esto. Primero robo... Y eliges una de tus cartas y la pones en el... En el top. ¿De mis cartas de estas? Sí, de la mano. Espera. De esta. Espera. Es un 15 contra un 15 y... Voy a combar. Al final te dequeas. Pues no te creas que ese no se decae a veces, ¿eh? Sí. Es un 20. Yo creo que es un 15. ¿Cómo es más? No. Se puede morir. No pasa nada. Ah, de verdad. Me estás atamando a este. Sí, sí. Se le den por culo. Vamos. Que quería que era la... No, no, no. Vale. Y... Me voy a pegarte... ¿A quién? Aquí. A ese. Vale. Yo no niego. Dale. Veinte. 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 Veinte contra veinte. Vale. Me toca. O sea, ¿comas más? No. Vale. Ah, vale. Sí. Ya está. ¿Cómo sirve de nada? Sí, sí, sí. Voy a tirar la flauta al bug. Pongo una. Puse una carta mía. Puse una carta mía. Mano. Infinita. Pum. Coge tres. ¿Qué sé? Elige una. Y las otras las pongo aquí, ¿no? En el bottom. Sí. Exacto. En el culo. Eso es. Viva el de Keo, chavales. Viva el líder. Este... Oye, lo bloquea. ¿Cartas en manos, ¿y tú? Nada de tú. Vale. ¿Qué tiene? Es un veinte total. Veinte total. Veinticinco. Veinticinco. Y lo que hago es... Meterte una carta de... No vas una y una carta la devuelves a... Al fondo del deck. Sí. Esto. Sí. Era claro. Digo yo, vamos. Sí, sí, sí. Aquí sí. Tengo. Sí, sí. Tienen la partida hipercontrolada, tío. Sí. Y vamos. Uff. 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 Otro. Voy, 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 voy. Espera. Voy a contar. La vaina. Se está grabando muy bien, ¿eh? O sea... Vale. Me he dejado esto. Tengo cinco energías. Vale. No lo debo subir dos. Sí, son dos. Vale. Igual es uno, ¿no? Se pone dos y pega uno, pega uno, pega uno, otro. Y lo que hago es buscarme. Al botón. Al botón, ¿vale? Escúchame, no es mala idea, ¿eh? Lo que hemos montado al final. Sí, sí, es buena idea. No, 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 no. O, bajan picolos y bichos así de repente. Pero pienses es peor. Porque pienses te bajan dos bichos de 20.000. Dos bichos de 20.000, tío. Bueno, un bicho de 20.000 y otro de 15.000 que roba. Literalmente. Cuesta, tío. Vale. Y ahora lo que hago es... ¿Cuántas cartas tienes en mano? Cuatro ¿Te has acabado en esta línea? No niego ¿Robas? ¿Robas? Sí No niego Vale Son 15.000 y 15.000, ¿no? Tú no tenías prisa Tú no tenías prisa Ya Piensa eso Yo no lo como Vale Es que robas como Caiba Sí Sí, tío Es brutal Ataco No niego Al líder Yo no como Yo voy a dar esto Y elijo una de tus cartas de la mano y te la coloco aquí Voy a elegir Esa Qué cabrón La única que le hacía daño Sí, 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 la única que le hacía daño Qué dolor Esa me ha dolido, tío Esa me ha dolido, pero claro Tú piensas Tienes dos bloqueadores para defenderte Tienes cada semana para defenderte Tienes dos bichos de doble strike Te ataco No niego No niego Qué robo Pues yo le voy a dar esto Tiro una carta y robo dos Vale Vale, entonces ha salvado, ¿no? Sí Tipo que era un 25 Vale ¿Cómo vas? Yo no como Y el efecto de esto No sé si me queda Ah, pues es una suerte increíble Va a estar ahí, ahí, ¿eh? Va a estar ahí, ahí Sí, pero mira mi dedo Mira su dedo, mira su mano Mira tu campo Ya, bueno Ya, bueno No, no, no No sé qué es que es Cabrón Vale, pues Vale Y ahora tendréis estas energías Sí Esto tira, ¿eh? Mucho mejor es de lo que había ¿Has visto, chaval? Esto, ojo Esto, ojo, sí, sí Se han gachon dos Os quieren a todos Vale Es que esto es Lo de enderezantes energías Es lo bueno Claro Lo de energía Vale 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 Tienes que hacerlo Por narices Ojo Tres No sé si me quedan No sé si me quedan Hildegrants Creo que nos mandan Tos al destierro Tienes que elegir dos cartas de tu vida Sí No, hasta dos Hasta dos Puedes coger una Susap, ¿no? Susap Tres en el... En el... En el... En el... En el... En el top Pues efecto Dos vidas Buuuu Hostia Que dolor Yo excepto de esto Pues me voy a devolver Te lo pone aquí, ¿verdad? Me voy a devolverte un bloque Vamos Te va a matar en este turno Te quiere matar en este turno Sí Se va a jugar un overrein Por uno ¿Qué overrein se ha jugado? Ah, no Madre mía Está esto complicado Voy a ver cuántos minutos le quedan Me quedan 11 de grabación Y 17 de batería Chicos Creo que es la partida más épica hecha Voy a pegarte Manos Cinco Te pego al líder Y efecto de... Bueno, robo Y... Te colocas una al top Una al top Sí Y... Le voy a dar el buu Vale O sea que tiene 20.000, ¿no? Sí Vale Yo me defendía ¿Seguro? Sí Con esto Yo creo que sí Con esto Yo creo que sí No sé Cada es una Sí Hecha ¿Vale? Vale Lo bloqueo No combo No combo No combo Ok Vale Tengo aquí Tengo aquí ¿Vale? ¿No niega? 20 Y solo una, ¿no? Sí Sí Está joder la cosa Sí Sí Es un buen ¿Vale? Lo defiendo Lo defiendo ¿Vale? Vale 25 Mano Dos El fue el doble strike El fue el doble strike No Que va a pegar algún guano mejor dicho Alguan Sí Vale No sobrevivir realmente, da igual. ¿Eh? Que no creo que sobrevivir a luego. Vale. Cuando voy a matarte. Yo... Lo he dejado morir. Sí. Porque tiene una... una... No como. No, yo tampoco. Y vas ahí. Se ha complicado la cosa un poquito, eh. Sí. No se lo ha complicado a mí. No, no, no. Esta energía. Sí. ¿No? Sí. Digo yo. Y el área este. Son tres y tres. El área este. ¿Este o este? Este. Para buscarte... Sí. Evoluciona por menos, acuérdate. Sí, evoluciona por menos, pero... Le tiras dos de la mano. Tienen cuatro o tres. Si... si lo encuentras, claro. Si no lo encuentras, pues claro. Antes de nada... Venga. Ataco al líder. No niego. Como... Ah, sí. Se ha ido aquí. Eh... Vale. ¿Cuántas cartas se quieren? Cuatro. Vale. Vale. Yo no combo. Perfecto. Vale. Siete cartas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, seis y siete. Vale. Vale. Míralo. Ya está. Bueno, te lo tengo en señal, ¿verdad? Sí. Vale. Y se baja encima de este por... Por dos energías menos. Sí. Tengo lo casillo. Baja por tres de Wolf. Sí. Y ya está. Está bien. Vale. A ver. Tú que tienes. Cortame si quieres. Vale. Esto evoluciona por dos menos. Por tanto... Esto evoluciona por tres. Y me quito de dos. De las cuales... Tienen que ser... Se las... Se las coges tú. Espera. Seleccionando, ¿sabes? Vale. Vale. Y da igual. Y ya ha muerto. Sí, porque... No te hago... Sí, porque tienes dos bichos de... Te hago doble strike con esto. Nada. Nada. Muy buenas, tío. Pues las ayudas de este señor, del señor Guillermo, han... Han dado sus... Putos frutos, la verdad. Súper bien. Aquí le tenemos. Y aquí está el señor Ángel. Le tiene González. Así que... Nada. No ha salido tan mal, la verdad. Nos ha salido una deck bastante chula y bastante potente. Así que a ver qué... A ver qué cojones hacemos. Alguna bancada por mi parte ha habido. Alguna bancada. Bueno, y... Perdona, ¿y de las mías? Ya, ya, ya. Que llevo jugando el deck una semana y pico y joder. Madre mía. Pero bueno, chicos. Nada. Hasta la próxima.